Me envenenaste el silencio, se fue mi aire detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo, tiraste y me rompí Y fue una bomba de tiempo, todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio de nuevo quieres derrumbar lo que acabó de mí Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero Camino al amor, muy pronto por TNF No te perdono, te quiero